Tras la polémica generada por las malas condiciones en las que vivían 200 tarahumaras y el abuso que sufrieran mientras trabajaban en la pizca de papa en Baja California Sur, gobernadoras de asentamientos indígenas ubicados en la ciudad manifestaron que esta situación se vive año con año al momento de reclutar a Raramuriz para las pizcas de frutas y verduras en diferentes partes del país, ya que les prometen un pago considerable, buen trato, comida completa y un lugar cómodo para vivir. Sin embargo, Berta Alicia León Domínguez, gobernadora del asentamiento de la Colonia Desarrollo Urbano, dio a conocer que ante la necesidad de trabajar y tener ingresos, dicen que sí, sin saber los riesgos que pueda representar el ir a laborar a otras ciudades de la República. No, es que lo que pasa es que hay gente que se dedica a andar juntando, o sea, el reenganche. Entonces, cuando van a la sierra, estas personas les platican muy bonito, o sea, les dicen que el sueldo está muy bien y todo, y ya cuando llegan allá, pues ya les cambian de opinión. Sí, cada año, de hecho, también aquí en Cuauhtémoc ha pasado lo mismo con el señor Salvador Corral. Prometen buen pago y buen trato. Viajan por todo el país buscando lo mejor, pero pues como estamos viendo en este caso de Baja California, pues estuvo mal. Por su parte, Dolores Luna, del asentamiento Tarahumara ubicado en la Colonia Porvenir, señaló que la ignorancia es el principal factor de abuso para los hermanos indígenas y que a su vez los patrones se aprovechan de ellos, ya que no existe un respeto para la etnia. Es muy importante que otras indígenas que les ayuden, como nosotros, que les demos aviso, porque muchas veces es muy fácil engañar, pues a mí me han engañado. Pues aquí, a veces uno trabaja en casa, pues a veces sí, sí se aprovechan, se aprovechan los patrones, se aprovechan mucho de las indígenas. Estos malos tratos, argumentan, se denuncian ante la autoridad, sin embargo, los casos no progresan debido a que, a decir de ellos, la autoridad es cómplice del empresario. Y lo más lamentable es que los mismos casos de maltrato hacia los tarahumaras suceden en su tierra, el estado de Chihuahua. Para Antena TV informó Andrés López.